Nicole dejaría los ocho escalones. ¡No! ¡Ay, qué disgusto! ¡No lo puedo creer! ¡Pero hemos defendido esa tragedia mayor! ¡No! ¡Pero por cuá! Es lo que nos preguntamos todos. ¿Por cuá? Ella está muy contenta con el programa. Está contenta con el guardia de Dalido. Es un éxito ese programa. El programa es un éxito. ¿Ese fue lo que más me dio? Sí, es lo más visto del canal. Estaba Lulipop. Sí. Estaba Lulipop. Además, es un programa donde tampoco se meten con, digamos, lo personal. No hay polémica. Pero... ¿Qué? A raíz de esta nueva instancia judicial que vienen hace mucho con Cubero, porque son varias las aristas. Ahora vamos a ir separando. Nicole tomó la decisión de dar un paso al costado para evitar enfrentar a las cámaras. O sea, para evitar que vayamos todos los días. ¡No! No lo puedo creer. No puedo creer. Es un tema que la tiene amargada. Y tomó esta decisión de dar un paso al costado para directamente no tener que enfrentar cada vez que va a grabar el tema mediático. ¿Con qué tiene que ver esto? Ellos tienen dos... Por un lado, el tema de la separación con Fabián. Hay estos, por lo menos, acá a mí me dicen, hay una deuda de Nicole hacia Fabián de 15 mil dólares billete que, por una cuestión de propiedades que tienen y demás, debería abonarle Nicole a Fabián. Sí. Por el lado de Nicole, lo que sienten es que hay una estrategia sistemática por el lado de Fabián. Sí. De distintas cosas judiciales que se van dando para evitar pasar la cuota que tiene que pasarle. Incluso sienten que lo de Indiana tiene más que ver con eso, se entiende como la nena vive con él, entonces no necesitaría pasar. Recordemos que acá contamos también cuando le impidieron salir del país por deuda de alimentos. Claro. Desde el lado de Nicole sienten que es como una batalla que siempre sigue habiendo algún palo en la rueda y que viene más por el lado de él. ¿Quién es el abogado de él? Quiero tener paz. Él metió un cambio de abogado hace poco. No sé exactamente, sé que no es más. Era Carosa. No es más que ser Carosa. Eso sé que no. Es una mujer. Es una doctora muy reconocida de muy bajo perfil. Y la abogada Nicole tampoco quiere hablar. Nadie quiere hablar. Y agrego a la información de Maite desde el juzgado, que esto ya no es un dato menor porque digo los vamos a ir a buscar tanto a Nicole como a Fabián para notas. No vamos a encontrar que nos respondan absolutamente nada. Porque lo que me dicen es que desde el juzgado les tienen totalmente prohibido a las partes que hablen. Si alguna de las dos partes hablan, van a tener penas bastante importantes desde lo económico y que también va a influir en la causa. Y yo también lo fijo en la causa. ¿Pero el juzgado? El juzgado les avisó a las dos partes que no pueden hablar absolutamente de nada. Esto que se cae es porque el juzgado es familia y hay menores de por medio. Sí, pero ¿con qué tiene que ver? Porque él hizo declaraciones. Él hizo declaraciones. Pasamos en el informe. Exactamente. En la revista donde habló. Bueno, no debe haber caído bien eso solamente en el juzgado. No. Porque están metiendo una menor. Porque están, claro, siempre que hay menores de por medio tratan... Y se ventilaron un montón de cosas que, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Que trajeron más problemas de los que ya había. Entonces, a partir de esas... Que me parece bien, ¿eh? La medida del juzgado, por lo menos. Digo, si la prioridad que es importante siempre cuidar a los chicos. Siempre. O sea, los dos lo saben. Por eso ahora entiendo, porque esto me lo enteré hoy. Nicole tan callada, digo, en general. No es que se va a parar y a contar mil cosas, pero es como un poco más... No, pero en los últimos tiempos la buscaban por otra cosa, la buscaban... Está bien, pero digo, en general, cuando puede, le tira por ahí un palito a Cubero. Digo, si le insistimos un poquito, lo hace. Ahora la cosa va a estar un poco más restringida. Igual lo que dicen, digo, sus círculos, ¿no? Porque la verdad que si hay algo que hacen es que hablan mucho. Están... Nicole está cansada. Sí. Harta de esta situación. Harta. Harta no ve la hora de que se termine. No puede creer que después de tantos años no se llegue a un final. Sí. Y... Y lo que vos decís... Ellos... Ellos... Sienten ella. Sienten como que hay algo que constantemente es... Como que pasa algo, ¿no? Sí. O se termina una cosa, se abre otra. Y del otro lado te dicen lo mismo. Del otro lado, digo, constantemente la señalan a ella como la madre de la película. Pero bueno, en este caso es un matrimonio que hace más de seis años que están separados. Sin embargo, no pueden llegar a un acuerdo. A pesar de que los dos, digo, volvieron a armar sus familias propias. Tenemos a la doctora Lorena Tafarel. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos a hablar un poco de estos temas de familia. Porque la verdad que son interesantes. Porque como escuchábamos, cuando hay un juzgado de familia no se puede hablar, digo, de las criaturas. Pero ¿qué pasa cuando dos padres no se pueden poner de acuerdo a pesar de los años que sucedieron y que pasaron las cosas? Se tienen que poner de acuerdo. Porque los hijos son para toda la vida. Y los conflictos con los hijos van a suscitarse siempre. Yo, en lo general, cuando tengo este tipo de casos, que padres que continúan la conflictiva a pesar de estar separados, como lo dijeron hace un momento, pasaron más de seis años, no estoy hablando de este caso en particular. Claro. Porque yo nada tengo que ver. Pero sí digo que cuando los padres se separan, lo más lógico es que comiencen una terapia de coparentalidad. Porque como los hijos son para toda la vida y siempre, cuando no es la misma educación, las mismas directivas, el mismo trato, el mismo manejo en una casa de un padre que en otra casa de un padre. Tal cual. Ha habido casos donde se hacen, los abogados de las partes hacen presentaciones porque en la casa de un papá el niño puede tener algún dispositivo móvil durante X cantidad de horas y a partir de ahí se suscita todo un conflicto. Pero esa terapia son solo los, perdón, los dos padres, nunca lo había escuchado, pero es interesante, solo los dos padres sin los hijos. Es súper interesante, funciona muy bien, lo primero que tienen que hacer los padres cuando llegan a terapia de coparentalidad, que es solamente para los padres, y no tiene que ver con resolver el conflicto del post divorcio, por qué se separaron o por qué ya no están juntos o por qué se engañaron. Tiene que ver con la crianza. Tiene que ver con la crianza y con las decisiones que van a tomar en conjunto sobre el cuidado de los hijos. Pero eso es muy difícil porque ahí afloran todos los conflictos de la pareja anterior. Tengo muchos casos, muchos casos cercanos, que lo que está diciendo es una de las principales causas, que todo lo que provoca algún disturbio en las separaciones tiene que ver con estos casos puntuales que está explicando la doctora, seguramente muchas familias se sentirán identificadas.